¿Sabías que Rocco y sus hermanos está restaurada por la Filmoteca de Bolonia? Es verdad. Sí, ahora podemos disfrutar de esta joya cinematográfica dirigida por Luquino Visconti gracias a la restauración que ha hecho la Filmoteca de Bolonia en colaboración con la televisión francesa TF1 y Film Foundation, fundación para la restauración y conservación del cine clásico creada por Martin Scorsese. ¿No es verdad Vicente? Claro, y así debe ser. Esta nueva versión restaurada se presentó y proyectó el año pasado en Cannes. Me parece una idea estupenda.